Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video de ASMR, de sonidos de boca para dormir y mientras ustedes van eligiendo vuestro sonido de boca preferido les recuerdo que tenemos varios team en el canal y mientras incluyo también sonidos de boca que ustedes me han propuesto en los comentarios de este tipo de videos voy a irles contando como va la situación en casa como siempre dejaré para la casi final del video una golosina o un caramelito para comer para el team babitas que sé que a muchos no nos gusta a otros sí es una eterna lota de la ASMR entonces para que ya lo saben o lo sipan es un buen clic un buen clic punto del tipo ¿cuál es el point de la situación? punto punto point point bueno, les cuento que seguramente ya muchos de ustedes han dado cuenta que estoy subiendo videos todos los días 10 besitos eso es gracias a que el estudio a pesar de que no está todavía insonorizado del todo y que aún no está listo me permite ya trabajar un poquito mejor pero debo ser sincera también, últimamente me he sentido súper súper agotada muchos de ustedes saben que sufro de problemas hormonales específicamente de la tiroides y esto me lleva a sentirme súper agotada a dormir mal, entre otros miles de problemas físicos hasta problemas de los más superficiales como que aumento de peso y muchos granitos en la cara pero en realidad lo que más me cuesta o lo que más me molesta es el sentirme cansada todo el día, todos los días es súper súper agotador sentirse agotada y bueno, eso es también para decirles que hay tantas cosas que quiero iniciar a hacer y no he podido sé que estoy un poquito alejada de instagram con las historias, con las fotos, en tiktok, en todos los demás medios o algunas cosas que tengo planeadas para el club de Sasha que han tenido que esperar un poquito pues espero iniciar pronto no sé cuántas personas acá, generalmente sucede más a menudo a las mujeres no sé cuántas tienen problemas en las tiroides y me encantaría saber cómo lleva el día a día y qué es lo más duro de esta cosa cuál de todos los efectos secundarios de esta cosa es la que más te afecta, la que más te disturba, molesta yo puedo decir que con el calor empeora la situación y lo digo yo que amo el verano, yo amo el verano pero cuando hace calor me siento todavía peor me siento casi que me da vueltas la cabeza y siento que me quiero desmayar es una sensación súper extraña y bueno, no es fácil pero nada, quería compartir con ustedes este pequeño paréntesis que muchas sufrimos y de hecho es súper difícil de conseguir cuando... así que mi recomendación a esas nenas o esas personas que se sienten siempre agotadas y que... que revisen su tiroides porque podría ser el problema porque son nuevamente es muy dentro no todos ellos ? sí 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 n Y ya está. Lo quería probar ya desde hace un buen rato. ¿A quién le gusta? Vamos a seguir con los sonidos clásicos del canal. Y ya está. Y ya está. seco 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 Suck, suck Suck, suck 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 Suck, suck Suck Suck, suck Suck, suck 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 no te la 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 sigle 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 un peu de boca del golpe un chute la Porsche de la Porsche de la Porsche Buenas noches cus 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 Ska 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 es que ¡Suscríbete! Succoum Succou 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 Chuuu Silexion 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 Mi persona favorita, duerme Duerme Succo Succo Drusk 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 Apaga-la Apaga-la Apaga-tú Seré Apaga-tú 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 Seré Apaga-tú 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 a dormir, a dormir, a dormir a dormir, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Te veo, te veo Te veo, te veo, te veo A ver, ha llegado el momento de ti Papitas Si me lo permite No sé si conocen estas comitas Yo las adoro Son comitas en forma de hamburguesa Parece una hamburguesa Pero no es Una hamburguesa, pero no es Parece agua de jamaica Pero es tamarindo Parece agua de jamaica Sabe a tamarindo Pero es mango 力 definite MCreer Mre electric Universe Esas T hurricane Dos Agar Van ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lamentablemente no sé por qué he traído solo una hamburguesa No, una comida en forma hamburguesa ¿Por qué me cobré otra? Es la parte preferida de hacer estos videos, de hacer los sonidos de boca Que siempre termino comiéndome algunos dulcitos que me encantan y que generalmente no como Todo sea por ustedes y por hacer el video bien y por el timbabitas Que entre otras cosas me da mucha risa Porque algunos de ustedes entienden timbabitas en vez de papitas de papas Así que voy a tener que creer también un timbabitas de papas Porque tal vez pareciera ser relajante Así que no sé ¿Ustedes qué entienden? A ver, papas, papitas, papitas, papas La papa se quema La papa, papita se quema La papa se quema O de Papitas de Papas Papitas De muchas papitas Papas, papas, papitas Papas, papitas, papas Papas, papitas, papas Papitas, papitas ¿Se escucha la diferencia? ¿O no? Papas Papitas, papitas 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 Papitas, papitas Papitas, papitas tal vez con el susurro suena como igual cierto papitas 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 bueno ustedes pónganse de acuerdo de cual les gusta más el tín papitas o el tín papitas papitas papas ok perdón perdón no estoy haciendo la estúpida bueno bueno mis corazones preciosos hermosos y estupendos y adorados este ha sido el video de hoy antes de despedirme voy a dar un recorrido super flash de los tín están de acuerdo vamos a ver aparte de papitas papitas y 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